Música Vamos a aprender hoy como hacer el harness de un generador diesel o gasolina para un generador análogo para el digital es prácticamente lo mismo esta es la caja de control de un generador en donde nosotros tenemos el botón de start, pre-hit y stop con fusibles para cada uno start, pre-hit y stop y son momentary momentary buttons, momentary buttons y momentary buttons y adentro tenemos una serie de relays start relay, stop relay run relay y tenemos un relay aparte que instalamos para el row water para una bomba auxiliar de row water porque este generador estaba instalado por encima del nivel del waterline y entonces este generador requería de una bomba de row water auxiliar a la mecánica para subir el agua entonces por eso yo puse este relay adicional bueno vamos a aprender a hacer el harness de este motor y vamos a arrancar desde cero vamos a arrancar haciendo lo que sigue yo tengo tres push buttons que son los tres push buttons que acabé de ver ahí un push button para stop un push button para pre-hit y otro push button para start y también tengo tres relays un relay para start un relay para run y otro relay para stop ok, tres relays bueno, por supuesto que tengo mi sistema de encendido con el crank relay tengo mi motor de arranque vamos a hacer el motor completo entonces voy a tener la bomba de transfer de fuel transfer pump que tiene un cable negativo y que tiene un cable positivo es la fuel transfer pump o bomba de baja y voy a tener el fuel injection pump aquí grande y a la entrada del fuel injection pump tengo otro solenoide que es el solenoide que me abre y me cierra para que el fuel entre al fuel injection pump o no entre y por supuesto de cada fuel injection pump me sale una línea que va a los inyectores ¿no? los inyectores de cada inyección bueno, ese es el motor este es un motor diesel y hoy vamos a hacer el harness para ese motor por supuesto que yo tengo un battery switch selector un battery switch selector este es el común de salida y este viene de la batería el positivo de la batería este es el negativo este es el positivo ok y esta es la batería de cranking el negativo va acá el positivo va aquí a la posición 2 y aquí sale un cable gordo que viene al motor de al crank relay y del crank relay un cable gordo que entra al solenoide y esa corriente gorda pasa al segundo terminal que entra al coil del motor de arranque si y solo si le llega una señal que viene del ignition switch acuérdese que si yo tengo estos tres botones momentarios es lo mismo que si yo tuviera el ignition switch acá con sus tres terminales ¿cómo es el nombre de los terminales? por favor de los terminales en el ignition switch ¿cómo se llaman? ignition ¿cómo se llaman? cada uno ¿qué nombre tiene? ignition ignition signal ¿verdad? signal signal y battery ok el de battery recibe la corriente directo desde un positive boost bar ¿verdad? ¿se acuerdan? el house battery bank porque ¿dónde está este switch? en el fly bridge o en el pilot hand ¿y dónde está la batería que le da corriente al motor de arranque? en el engine room que es normalmente una cranking battery ¿verdad? ok esto es lo mismo que tener estos tres switches normalmente este el de pre-hit es normally open el de start es normally open y el de stop es es close es close el solo abre cuando yo lo presiono ok entonces tengo todos los juguetes y estoy listo para hacer el harness ¿por dónde crees tú que debo comenzar? ¿por dónde le entra la corriente a estos tres switches? por supuesto el master switch viene del ignition switch del positive boost bar le entra corriente ¿a cuál de estos tres? al de stop al de stop le entra corriente aquí y como es normalmente cerrado yo tengo corriente aquí y se lo paso al de pre-hit y ya tengo corriente en pre-hit después de ahí después de ahí de pre-hit ¿qué pasa? cuando yo presiono el botón de pre-hit ese es lo mismo que ignition yo le mando corriente yo le mando corriente al relay ¿cierto? le mando corriente al relay y entonces el relay me deja pasar la corriente gorda aquí y le llega al motor de arranque ¿pero ya está girando el motor de arranque? no el no jera al mismo tiempo que yo le mando corriente aquí con este purple cable de color púrpura le mando corriente al botón de de start que también es momentario entonces en un generador en un motor diesel como este para prender el motor yo espicho pre-hit y espicho start al mismo tiempo ah ok entonces yo tengo tres relays un relay de start un relay de run y un relay de stop y tengo el mismo positive boost bar aquí entonces le voy a meter corriente al de start en la posición 30 y también le voy a meter corriente en la posición 30 al run relay y voy a hacer este es el 85 y el 86 que este sea el negativo puede ser puede ser el 85 pero lo voy a poner en el 86 y en el 85 voy a traer las señales cuando yo espicho al mismo tiempo el de pre-hit y el de start aquí en el de start yo mando una señal a este relay ¿de qué color es esta señal? rojo yellow red yellow red yellow red y aquí se me va yellow red yellow red a traerle la señal al solenoide del start motor y el start motor empieza a girar crank 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 ya estoy haciendo crank espiche este y espiche este pero para prender el motor ¿qué más necesito yo además de hacer crank? necesito fuel esta es la fuel pump ok entonces yo necesito traerle aquí corriente desde el run relay pero para activar este run relay yo tengo que traerle corriente aquí para poder pasar esta corriente de aquí a aquí tengo que traerle corriente ¿de dónde la traigo? del mismo pre-hit cuando yo espicho pre-hit y traigo corriente para acá también le llevo corriente al run relay a este punto y ahora sí por aquí me puede salir corriente y vengo y alimento la bomba de transferencia el transfer pump el fuel transfer pump esa es la bomba que está cerca del tanque de combustible y me lo trae para el motor y al mismo tiempo le doy corriente al solenoide del fuel injection pump el solenoide abre y permite que el fuel entre al fuel injection pump y llegue a los inyectores y bingo como el motor de arranque está girando y me le llegó combustible a los inyectores los inyectores inyectan el combustible y el motor pre-hit y el motor de las naciones y el motor de la y el motor de la desde el momento entre los inyectores